Bien, sendero, perfecto, ahora uno, dos, ahora tres, bien, ya, bueno, los brazos, las piernas, perfecto, un poco más, bien, ajá, bien, vamos a girar el brazo, ay, se pica, no, no me gire, yo creo que bueno, era para bajar, si, teniendo las dos, deslizando las manos, no soltando y suelde, eso, antes de apoyar la cola, van a sacar una tienda hacia atrás, y le va a buscar el piso, perfecto, muy bien, sobrevivemos.